No, qué horror. ¿Viste? ¿Se hizo una camiseta de Paulus Pua? Sí, horrible. Hola, mundo. Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer un ejercicio para todos aquellos viajeros que prefieran visitar Barcelona con muy poco presupuesto. Así que aquí les traigo cinco actividades que pueden hacer en esta ciudad de España sin gastar mucho, dejando ese bolsillo quieto, haciendo que las monedas rindan. Y para ello vamos a seguir dos reglas. La primera es que vamos a intentar usar lo que más podamos los pies. Vamos a caminar todo este sector durante todo el día y vamos a hacerlo lo más lineal posible. Es decir, les voy a mostrar estos lugares de abajo hacia arriba para que aprovechen el día y de esa forma, de manera ordenada, pueden hacerse a una agenda de recorrido de estos lugares, de estos sitios. Dejándoles mi balcón temporal o la vista de este balcón temporal totalmente para ustedes, diremos las palabras mágicas para iniciar. Aquí es cuando esto empieza. Colindando con el mar Balear nos encontramos con esta primera opción que les digo. Que visiten. Se trata del Puerto Olímpico. El Puerto Olímpico fue construido con motivo de las Olimpiadas de 1992. Es un atractivo puerto deportivo situado al frente de la Villa Olímpica. Entre las playas de Somorrostro, que era antes parte de la Barceloneta, y Nova Icara. Pero, ¿qué hacer en este lugar? Este puerto cuenta con un agradable paseo ideal para disfrutarlo tanto de día como de noche. Ya que, pues, está súper lleno de restaurantes, de terrazas, de zonas de ocio, pues. Además de tener, pues, cerca varias playas que pueden servir para pasar buen fin de semana o las vacaciones. Anyway, el día de hoy solamente quería mostrárselos como una opción. Ya viendo esta cosa atrás, no dejo de pensar como en el movimiento de gente que pudo haber en esta villa. Como la cantidad de personas en el año 91. Pues, hacían parte de este evento mundial. El tema de las Olimpiadas. Siempre es todo como muy caro, como muy impresionante, ¿no? Bueno, sigamos con nuestro interés de viajero número 2. Eso sí, completamente gratis. ¡Go! Mira esto. Mira esto. ¡Pon mojota! ¡Pon mojota! Sea usted o no alguien que está de acuerdo, o no, con la historia que tiene que verse relacionada con este personaje, sabiendo todo lo que sucedió en las Américas, este es un monumento que vale la pena visitar si se trata de darse una buena vuelta por Barcelona, encontrando sus puntos representativos. Este monumento a Colón fue construido como un homenaje a este descubridor. Está situado justo entre las Ramblas y el Paseo de Colón. Del punto en el que nos encontrábamos, deben atravesar la Barceloneta, un barrio también muy famoso de este sector del mundo, para poder llegar a esta escultura. Nuestra tercera opción nos trae a la Plaza Real de Barcelona. La inauguración del Gran Teatro del Liceo en 1847 fue decisiva para la creación de esta plaza. A partir del año siguiente, se destinó este lugar principalmente para las familias burguesas y acomodadas que vivían en la zona. Diseñada por un arquitecto llamado François Daniel Molina, en el solar que había dejado el antiguo convento de los Capuchinos. En este lugar puede encontrar un montón de restaurantes, bares, pubs... Es un punto de reencuentro que adicionalmente está adornado por algunos tesoros como las farolas de seis brazos que dejó Antoni Gaudí, el famosísimo artista engendrado por Barcelona, en la época que era un chiquillo joven. Este alambrote gigante de acá, o bueno, esta escultura de alambrote gigantote, representa el centro del barrio gótico. Un lugar que sin dudas tiene que visitar si usted se encuentra en esta ciudad. ¿Y por qué? El barrio gótico está situado en el corazón de la ciudad. Es el núcleo más antiguo y una de las zonas más hermosas de Barcelona. Nacida sobre los restos del barcino romano, la Barcelona medieval propició la construcción de iglesias, palacios góticos que provocaron la desaparición de la mayor parte de los restos románicos. Estas calles angostas medievales del barrio componen el escenario ideal para disfrutar del centro de esta ciudad sin ninguna brisa, o sea, se puede ir caminando, relajada o relajado, delictándose con los restos que se conservan del glorioso pasado de esta ciudad. ¿Qué pueden encontrar acá? La Catedral de la Santa Eulalia, la Plaza de Saint-Jean, el Carrer del Gisbein, la Plaza Real, que ya se las mostré, está también aquí dentro de este barrio, la Plaza del Rey, la Plaza Nova y el Barrio Júdico. Sigamos con nuestro camino. Y ya que están por el barrio bótico, a un costado de este se encuentra otra de las obras de Gaudí. Este es el Palau Huel, lugar que pueden disfrutar por 5 euros por persona. Como en este video estamos haciendo cosas gratis para recorrer y visitar en Barcelona, pues no aplica, entonces no vamos a entrar. Y la verdad, así me critiquen, en este caso yo no los pagaría tampoco. No me parece algo que sea indispensable para ver. Probablemente lo haría si me quedara en este lugar durante muchísimos días. Así que pues ahí está. No, qué horror. ¿Viste? ¿Es una camiseta de Pablo Escobar? Sí, horrible. Y creo que no es la única porque he visto que hay varias tiendas de regalos que tienen esas camisetas como alusivas a Pablo Escobar. Bueno, si son seguidores del canal o no me conocen o me conocen de otro lado, sabrán que yo soy colombiano, al igual que Alice. La verdad, eso es un poco odioso, ¿no? Estar poniendo imágenes de... Es un criminal que nos hizo mucho daño a la mayoría de los colombianos y a toda la historia y además nos dejó con ese legado, con ese karma para siempre encima. No lo haga bro, no venda eso. Y no compren eso, tampoco. Ni lo venda ni lo compre. Es esa apología al odio, a la muerte, a lo malo. No está bien. No nos sentimos representados por un asesino. Así que gracias, no compre eso. Y nada de patrón ni nada de esas vainas. ¡Sigamos! Como siempre lo he dicho, es para mí indispensable visitar cada uno de los mercados principales que pueden llegar a surtir de comida, cada una de las urbes que se está por conocer. Eso nos permite identificar no solamente los gustos, sino además el tipo de personas que habitan el sitio, ¿no? Digamos que nos da muchas luces de quién está aquí como sociedad. Estamos entonces visitando, además si ustedes quieren almorzar pueden hacerlo, el mercado de la boquería. Nosotros obviamente no perdimos la oportunidad para almorzar en este variado mercado. El lugar más recomendado para hacerlo se llama Ramblero de la Boquería. Un sitio para degustar de los mejores ejemplares de la comida catalana de temporada. Tapas, un buen vino, buenos mariscos y lo mejor, todo ultra fresco. Un lugar que resulta imprescindible si decides visitar este punto de Barcelona. La Plaza de Cataluña. Con una superficie de 30.000 metros cuadrados, la Plaza de Cataluña es una de las plazas más grandes que tiene España y es uno de los lugares más importantes de Barcelona. Esta plaza constituye el punto de unión entre el casco antiguo de la ciudad y el llamado ensanche. ¿Qué se puede ver aquí? Pues se encuentran varios centros comerciales, tiendas, hoteles, bancos, bares, por lo que comprende un importantísimo lugar comercial y de ocio, además de un punto de encuentro habitual para la celebración de conciertos, exposiciones y otro tipo de celebraciones. En la terraza se encuentra la Cafetería del Corte Inglés, que es un lugar ideal para contemplar la Plaza de Cataluña desde las alturas. Y pues bueno, vamos a subir a él, a ver qué tal la vista, a ver qué tal se ve la plaza desde ahí arriba y qué podemos apreciar. Ah, por cierto, eso de la terraza del Corte Inglés, donde se pueden tomar unas brutales fotos, tenemos que meterlo dentro de la categoría de Datazo Combo Breaker, ahora sí, por fin, Datazo Combo Breaker, porque no todo el mundo se la sabe esa. Bueno, para subir al lugar de la Cafetería y la Terraza, que tiene esta tremenda vista, ustedes tienen que usar la juguetería, que está en el octavo piso, y así van a encontrar como la planta nueve, en el fondo, van a ver esta escalera, y ahí ya pueden subir, ahí donde les digo. Es así, ya el lugar que les digo, que donde tiene esta super pista panorámica de Barcelona, y se ve tal cual así. No sé si con ese sol de frente fuerte, pues se puede apreciar todo, se puede apreciar, pero lo que sí pueden apreciar bien, es este cafezote con este postre, que nos vamos a comer aquí con Doña Alice. Es un tremendo pedazo de chocolate, que mejor dicho, para que se queme esas calorías van a pasar años. Así lo tienen entonces lugares para visitar completamente gratis. Bueno, sí, que veré las reglas un par de veces, una para el almuerzo y otra para tomar ese café como con un postre. Sin embargo, son lugares que resultaron bastante económicos, si se antojaron del sitio en el que estuve almorzando, también aquí lo dejo en la descripción, al igual que también dejaré los enlaces de cada uno de los puntos que les mostré de esta ciudad. Si han venido a Barcelona y los conocen todos, déjenmelo saber acá abajo en los comentarios. También si algún día quieren venir y visitarlos, y díganme cuál definitivamente verían y cuál definitivamente no. Llegamos hacia el final, ya lo saben si les gustó, like. Si no les gustó o no, hay like. Y si les gustó mucho, suscríbanse. Suscríbanse. Suscríbanse a WannaWear para muchos más tips viajeros y más lugares cool que pueden encontrar alrededor del mundo. Si les gustó muchísimo, pero muchísimo, denme un gracias. ¿Qué encuentran aquí abajo? Es un botón que está al lado de compartir. Terminamos así otro capítulo más de Projeando por Europa. Chao, 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 chao. ¿Qué te parece este? Para ti. Para el postre, ¿no? No, gracias. No, gracias.